Hubo una confusión al respecto, no es que está previsto que el hospital Alvear sea el hospital para coronavirus, eso no es así. Estamos trabajando muy fuerte con los sanatorios y el hospital regional y el Alvear, con los directivos de las otras instituciones, para ver cómo manejamos la crisis, en cuanto a disponibilidad de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de camas, una cuestión de cooperación absoluta. O sea, estamos todos, digamos, con esta contingencia, no es que uno se hace cargo del coronavirus y el resto de la otra cosa, ni mucho menos. Bueno, estamos todos en la misma causa. Bien, ¿está preparado el hospital Alvear para colaborar en este tipo de pandemia? Por supuesto, el Alvear está haciendo, con prioridad, primero, equiparnos con elementos de bioseguridad para el personal, estamos en ese esfuerzo, en conjunto con el regional, estamos haciendo lo mismo, en la clínica del Valle, en la española, estamos todos trabajando en eso, o sea, con protocolos, aceitando protocolos para ingresos de pacientes, y bueno, estamos preparándonos para eso. Bien, fue una confusión de que formaría parte de este, es un plan C que tiene. Mira, en realidad, toda la decisión que haya que tomar respecto a las instituciones, sea un salón privado, un público, que se especialice en eso, digamos, no es ni nada confirmado, ni mucho menos, ¿sí? Y todo pasa por el Ministerio de Salud de la provincia, nosotros estamos alineados con Nación y Provincia en el plan de contingencia, o sea, no hay decisiones unilaterales de nadie, todo se consensúa, digamos, por el Comité de Crisis Provincial. ¿Cómo está funcionando el hospital hoy en día? No, en el hospital nosotros restringimos mucho lo que son el movimiento de gente, de pacientes, los pacientes se van dando cuenta, estamos restringiendo visitas, estamos haciendo todo un montón de medidas, digamos, para, digamos, como otro lugar donde pueda haber gente y acumulación de gente, para evitar justamente la circulación viral. Y, como les decía, tenemos un Comité de Crisis en el hospital, estamos elaborando, digamos, perfeccionando todos los protocolos de bioseguridad, y bueno, estamos a full con eso. En este caso, funciona aquí un centro de atención para PAMI, ¿cómo están tomando las precauciones también para ellos, que son personas mayores? Exacto, estamos trabajando con PAMI, justamente ahora tengo una reunión también con los directivos de PAMI, para, ya empezamos a tomar este tipo de medidas, como para restringir las consultas no urgentes, para que no haya acumulación en salas de espera, obviamente los pacientes igual requieren atención, no se puede superar la atención de los pacientes. Pero estamos justamente articulando con PAMI cómo hacer para disminuir la cantidad, digamos, de gente que está en salas de espera, que la atención sea más veloz, los casos más urgentes, eso estamos trabajando con PAMI. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y los programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.